La ciudad de Barranquilla fue la sede del 15º Congreso de Ginecología y Obstetricia, el cual se realizó los días 2 y 3 de diciembre del presente año en las instalaciones de la Universidad Libre de Colombia. Contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales especializados en el área de la docencia académica e investigación. Las conferencias fueron dirigidas hacia la investigación e innovación en la salud de la mujer. Allí se dieron citas ginecólogos, especialistas y estudiantes residentes de la ciudad. Muy contento aquí con todos los colegas, amigos, compartiendo en esta tarde muy especial el 15º Congreso de Asoga. Un éxito total por la asistencia tanto presencial como virtual y los temas tratados, todos con el mayor alcance científico y de esta manera esperamos contribuir y poner nuestro grano de arena para la mejor atención en obstetricia y ginecología en la costa caribe. Es un sueño poder tener algún día una expectativa de cómo poder, a través de medios diagnósticos de diferente índole, ecografía y de otros medios bioquímicos, podamos un día llegar a de una manera temprana y anticipada identificar a las mujeres que tendrán mayor probabilidad de tener un parto pretérmino y poderle ofrecer intervenciones terapéuticas. También se hicieron presentes los patrocinadores que valiosamente nos apoyan para la realización de nuestros eventos y se anunció por parte de los directivos los planes para el 2023. El día de hoy ha sido un evento digamos que muy exitoso por la participación tanto de nuestros patrocinadores como ginecólogos que han venido de otras zonas. Tenemos preparado también unos precongresos que tienen alto nivel académico y que esperemos que también al igual que esto conserve un buen nivel tanto a nivel académico como de participación. Muchas gracias a todos los que hicieron posible que se realizara este tipo de actividad, a la Universidad Libre y a Soga. Este evento culminó con una gran fiesta para celebrar el Día del Médico en la que la diversión contagió a todos los asistentes que tuvieron tiempo de esparcimiento y muy merecido por la ardua labor que desempeñan nuestros profesionales de la salud. Muchas son las expectativas que se tienen por parte de Asoga que traerá múltiples beneficios a nuestra región Caribe.